Muy buenos días a todos, aquí NanoAnime y bueno, el día de hoy quisiera hablar un poco de Boku no Hero, un manga shonen que me gusta, me gusta mucho, pero en este inicio de la saga final hay un momento en el que sencillamente casi me hace dropear el manga y aunque creo que he sido el único que no le gusta esa parte, quisiera hablarlo y quisiera argumentar las razones por las cuales esta parte del manga no me gustó y dejé el manga por un momento. Un par de semanas para luego retomarlo y ya con la cabeza un poco más fría, pero bueno, sin más dilación, ¡empecemos! Boku no Hero B.C. One Piece, Naruto, Bleach, Catechia Hitman Reborn, B.C. Tool escoge una serie después de Dragon Ball hasta el 2015 tal vez que comience su serialización y básicamente todas bebían de Dragon Ball en cierta mayoría, bueno no todas, la gran mayoría. Y sencillamente yo pensaba que con la historia, sencillamente yo pensaba que todas, hasta que vi Gintama y sencillamente creo que Gintama fue el primer paso a este nuevo cambio, del cual ya voy a hablar, pero este, quiero ver y quiero hablar un poquito más detalladamente de mi problema, como ya dije, con Boku no Hero. Boku no Hero es una serie que me gusta, vamos a dejar eso bien, es una serie que me gusta, es básicamente, ¿para qué mentir? Bueno, este, a mí me gusta, es los Shonen Clásicos, el clásico Sueño, y aunque hasta el día de hoy tengo la espina de este Black Clover, sé que cuando lo tome tal vez lo vaya a ver, me vaya a gustar, este, entonces este, pero ¿cuál es mi problema? Mi problema es que Horikoshi en un punto del manga, este, sí, esto, creo que lo dije en la presentación, va a tener spoilers en el manga, así que no lo digo ahorita, este, spoilers del manga, hasta el capítulo que ha salido, o que va a salir este, mañana o esta semana, no me acuerdo, este, hay, hay un punto, un punto después, justo después de este arco, que sencillamente, a mi punto personal es el mejor, no mi favorito, mi favorito es el que sigue, justamente, y creo que hubo un buen momento para desarrollar los personajes, un buen momento, este, para hacer todas las cosas bien hechas, que al final, este, se quedó en nada, y fue muy tradicional, y sencillamente, me decepcionó, me decepcionó, porque todo estaba yendo bien, o sea, hasta ese punto en el manga, todo estaba yendo bien, todo, todo tenía un rumbo fijo, y, y eso de que te vuelvas tan, este, tradicional, al último minuto, le, le arrastró mucho a la serie, incluso la dejé, y dije, bueno, ya, no me va a gustar, y sé que no me van a gustar lo que va a pasar en los siguientes capítulos, así que lo dejo un par de semanas, incluso, tal vez, uno, dos meses, y luego lo retomo, me leo esta parte, que sé que no me va a gustar, lo leo de corrido, y ya, vamos a los putazos, y de hecho, este, fue lo que pasó, hasta, a principios de diciembre, finales de noviembre, este, retomé el manga, y ya, este, lo leí de corrido, es más, pasado ese pequeño bache, otra vez, volvemos a estas cosas que me gustan, cosas, y, este, ahorita, aunque muchos digan que, este, y he escuchado, no, no puedo decir nombres, porque no me acuerdo, pero más o menos en TikTok, he escuchado que la actual, este, saga de, eh, poco no giro, no les gusta, está muy mal hecha, yo siento que está bien, yo, este, si este video tiene apoyo, haré otro video defendiendo la actual saga, si es que no la caga, para el momento, porque, a veces, Horikoshi, puede llegar a, a cagar a ciertas cosas, este, yo saldría a defender la actual saga, pero hubo un momento, el inicio de esta actual saga, que sencillamente, no me gustó, y creo que es, por lo que la mayoría de gente, eh, critica esta saga, así que, vamos a dividir este video, en dos, un contexto, para que entienda mi punto de vista, y ya, lo que no me gustó. A ver, el contexto, que yo le voy a dar, es, literalmente, un, resumen, acelerado, centrándome, sobre las partes, que, a mí, más, me han gustado, de esta última saga, eh, de esta penúltima saga, discúlpeme, así que, es, literalmente, la saga, que le sigue, o, y que, posiblemente, se abarque, en estos capítulos del anime que se van a estrenar la próxima semana creo así que otra vez, si has llegado hasta aquí muchas gracias, like, suscríbete, comentario todo, pero desde el punto de aquí ya voy a comenzar a soltar spoilers gordos del manga básicamente después de toda esta mierda, todo lo que pasa Deku sabe y se da cuenta acertadamente bajo mi punto de vista muy acertadamente que tanto OneFallor OneFallor, o no, AllForOneSor lo siento y Shigaraki son las personas que lo van a ir a buscar él es un blanco y él no se puede esconder porque gracias a una de las habilidades vistas actualmente por Shigaraki, ellos pueden detectarlo él no se puede esconder y él simplemente es un blanco alguien que va hasta ahí y donde esté, sus seres queridos van a sufrir y van a ser perseguidos digo que es acertado y está bien porque tiene lógica su pensamiento no solo porque se quiere ser el E.G. no, acaba de ver el potencial que tiene Shigaraki y acaba de ver y si no en esta parte se nos revela que AllForOne acaba de ser liberado hubo una revuelta es un mini arco que a veces ni lo cuento del escape de la prisión porque justo pasa en esos capítulos de introducción a la saga del vigilante entonces él ya está liberado el mundo está hecho un desmadre y no se puede hacer nada más él sabe que si se queda en la UEFA la van a palmar sus amigos van a estar en peligro no están con el nivel para hacer nada y básicamente se se queda solo él va a pelear contra todo todo Cristo no literalmente o sea no se va a la cueva o al refugio de los villanos aparte de esa madre contra todos él solo no él se queda ayudando a la gente como ya no hay policías o al menos no están funcionando Japón está hecho una mierda básicamente todo mal o sea literalmente todo mal con Japón en ese sentido no hay policías el crimen acecha entonces él se queda afuera de la UEFA que esto como digo actualmente para proteger a los ciudadanos los colegios de superhéroes no solo la UEFA sino varios se convirtieron en fortalezas como las existían en la época medieval para cuidar a las personas entonces básicamente lo que DECO hace es estar fuera de estas ayudar a toda la gente posible para que les permita entrar lo cual está bien me gusta y sobre todo me gusta este cambio que tiene DECO de personalidad y de mentalidad este él ya sigue queriendo o sea DECO no cambia no es que ahora es Lord Edgy este y todo le suda y mira a la lluvia sigue siendo DECO pero está tocado está trastornado porque ha visto amigos morir ha visto amigos ser lastimados y sabe que mientras estén con él van a ser lastimados y básicamente toda esta saga es él peleando con varios villanos o personas comunes que están siendo manipuladas por por All for One este entonces este no no tiene descanso y él sabe que no tiene descanso uno de los datos que mucha gente pasa por alto pero que le dan un peso adicional a DECO es que básicamente los antiguos portadores le dicen debido a que tú estás despertando todos los poderes de nosotros ya no va a haber un próximo este sucesor de este poder es muy probable la palabra es probable y por eso Kori Koshi no se atreve a esto pero dicen que es probable que este el o este One for All muera con él este o sea básicamente dimensión esto un poquito él si él no detiene ahorita ni a Shibaraki ni a nadie se muere la esperanza literalmente él es la última esperanza de este universo como este parafraseando lo que pasa en Star Wars pero básicamente está solo este si varios villanos profesionales lo ayudan como lo es este Endeavor este Hawks All for One este All Might discúlpeme busca intentar ayudarlo intentar aconsejarlo que no se sucumba en esa oscuridad de que ok yo soy el único que lo puede parar y soy la última esperanza entonces tengo que hacer todo lo que sea mi poder pero le dice descansa come carajo porque no estás comiendo hay una escena brutal en la que este All Might le dice pero no has comido nada toma te he traído el vento y este Deku le dice no está bien y en un intento de que Star Might intenta darle el vento su comida porque no ha comido en varios días se le cae al piso y no puedo poner esas sesiones ahorita por copyright este pero viejo eso parte me partió el corazón ver a All Might así me partió el corazón ver esa mirada en Deku de que está bien no vengas porque yo te admiro y estar conmigo es peligroso es un contexto brutal Deku este aquí se corona como mis protagonistas este con un buen desarrollo no mis favoritos creo que Deku no es mi protagonista favorito pero este uno de esos protagonistas de Shonen porque si he visto varios Shonen y en lo que la mayoría de Shonen flaquea es en su protagonista pero Deku se corona como un muy buen protagonista de Shonen y no puedo decir nada o sea todo este contexto más o menos quiero que lo entiendan porque ahorita voy a hablar de un momento en la serie en la que toda esa construcción de Deku del mundo hecho una mierda se va a la mierda literalmente bueno ahora si hablando de lo que no me lo que no me gustó y es básicamente como Horikoshi reintroduce a la clase este uno a a a la historia o sea literalmente yo en ese punto decía bueno este si hay personajes de la este de la clase uno a que este son importantes tienen desarrollos Shoko Bakugo hasta cierto punto Ida o Shaco pero ya no más o sea puedes poner ahí este a este a 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 Que está hecho mierda O sea, no hay otra palabra para describir a Deku En ese momento que está hecho mierda Yo creo que venía cualquier héroe profesional Pero de baja categoría Y lo podía vencer Porque las condiciones eran las mismas Deku no se iba a proteger Y a este héroe lo iba a poder vencer Pero ¿qué pasa? Que toda la clase 1A Se reúne y venza Y ya está Lo llevan al colegio Para intentar evangelizarlo Y ahí cuando Yo hasta ahí estaba bien O sea, es coherente que lo venzan ¿Por qué? Porque está evolucionando una mierda Es coherente que Que Bakugo después de todo Por fin se dé cuenta que ha hecho Que ha sido una mierda de amigo Y se disculpe Y ya Este es un buen inicio Para un posible desarrollo de Bakugo Aunque un poquito tarde Lo aprecio Porque ya Este Si te vas a centrar en él Perfecto 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 Pero Este Y aquí es lo que ya no me gusta Es que cuando llega Este Al colegio Obviamente la gente está Con Este Del miedo a flor de piel Y no lo quieren adentro Porque saben que Adentro Lo van a atacar Este Y aunque Es coherente Lo que este La mayoría de los estudiantes Pide Que es que Viejo Esta persona Nos está salvando el pellejo Por favor Una noche O sea En un punto No me acuerdo quién Mentiría si hubo un nombre Uno de los estudiantes Uno de los amigos De código Dice Él nos está salvando Por favor Denle una noche Denle que se bañe Que respire Que coma Y ya se va Se va Este Y podemos hacer algo Y aquí entre todos nosotros Este Vamos a hacer algo Pero Por favor Denle una noche Denle una noche de descanso Y esto está bien O sea Hasta ese punto Yo estaba como que Ok Es coherente Tal vez no me guste Como se está haciendo las cosas Pero es coherente Y no es una mierda Y luego llega Ochaco O sea Ochaco hasta ese punto Me gustaba Le tenía un poco Come Pero luego Este Da un discurso Que sencillamente No me acuerdo Y como que Todo el mundo Cambia de opinión Y este Ya que se quede Una semana O sea Literalmente Una semana Se queda Deku Si mi memoria No me falla Es una semana O poquito más Poquito menos Pero más de un día Más de una noche Y la gente ahí Este que Decía No es que nos van a matar Nos van a atacar Están viendo que Este Y el discurso Evangelizador Le dice No se va a quedar Una puta semana Y no tiene sentido Que las mismas personas Por un discurso Este Sean Así de conmovidas Porque ni el discurso Fue bueno De este Apreciación Meramente personal Porque si yo Escuché ese discurso Y dije A la mierda Mi seguridad Es primero Y es básicamente La mentalidad Que tenían muchas personas Que estaban ahí Este Y que Sencillamente No No fue lo suficiente A mi punto de vista Para Sacar este No lo sé Sacar esta mentalidad Tan Este Proteccionista Y de Dejar a Deku Entrarse Por una semana Repito El problema Y el mayor Mi mayor problema Es el tiempo Que digan una noche Que se recupere Y luego se vaya Está bien Pero no una semana Porque en esa semana Pasan cosas Cosas que ellos No sabían Que si Les permiten Estar a Deku Una semana De estar ahí Descansado Todo Y este Y que Sin que los ataquen Que sean ellos Los que puedan Atacar primero Pero eso Las personas No lo saben Son Situaciones adversas Son Este Un tema Muy diferente Literalmente Pasó Algo que Este Era súper secreto Que era El ataque De los Este O la ayuda De los estadounidenses A Japón Pero El pueblo Las personas De pie No sabían De eso No sabían Nada de ese ataque Porque era algo secreto Que iba O intentaba hacer Este Un ataque sorpresa Entonces ellos No sabían Que eso iba a pasar Y que eso les iba a permitir A Deku quedarse una semana Otra vez Es ilógico Que se quede tanto Y si Me estoy quejando mucho De esto Porque Porque la vara La vara de calidad Que tenía la serie Hasta ese punto Era magistral O sea No había Nada Se quedó Este Del trasero Literalmente No había nada Estaba todo bien Todo bien Y aquí hay un montón De agujeros Incluso Este El ataque sorpresa No solo sale mal Sino que trae A un personaje Súper roto De la nada De chichi Que bueno Ya Este Pero Este Como Como abordar esto Sin que me odien Bueno Si es que has llegado hasta acá Me vas a adiar Básicamente Y es que El resto De la clase 1A Es Relevante Si Me estoy quejando Porque están dando relevancia A varios personajes Pero le están quitando relevancia A otros que La necesitaban La tenían Y podían dar más Con decirte que El pata Que no me acuerdo De su nombre Que habla con los animales Y este El sujeto que podía multiplicar Sus brazos Que hasta el momento No habían tenido mayor desarrollo Y que bueno Si vas a dejarlo como un personaje De fondo Vale A mi me vale Este Le des Este Una pelea principal Una pelea Un poco me Porque Este Los temas son Que tocas Son importantes Pero a ti no te da Este A ti te da igual A esa persona El tema sale Aunque es relevante Y es importante No solo para la serie Si no es un Mensaje muy bonito Que a mi me gusta Lo traes tarde O sea Si lo hubiese desarrollado Desde el principio De ser Porque supuestamente Esta Es Este Esta Esta discriminación A las personas Que tienen Queers visibles Es decir Este Como Spinner Como estos dos Que acabo de mencionar Este Los hombres gatos O perros Los furros que vemos Por ahí atrás Este Al parecer hay una discriminación Que en ningún momento De la serie se dijo Tal vez se mencionó un poco En el pasado De este Este Cuando nos explicaron Un poco de All for one Pero aparte de eso Nada Es Una línea suelta Que Que no está bien hecha Y que ahora Me vengas Con todo este discurso Que Como os digo Me gustan Estos discursos De De igualdad Este De que todos Somos iguales Aunque No parezcamos lo mismo Seamos diferentes Fuera Es un mensaje Que por ejemplo Y Odio las comparaciones Pero tengo que hacerlas Este Es un mensaje De one piece Y como se ha hecho ahí Me gusta Pero aquí te lo sacaste Literalmente del culo Entonces No está bien hecho Aquí Y como digo Hay muchos personajes Secundarios Terciarios Encima Que están teniendo Relevancia Este Si Yo sé que Personalmente No me gusta Estar Mi parte favorita Actualmente Entonces Vale Pero Me ponen Ahí A todos Me das O me haces perder tiempo Con esos dos personajes Que sencillamente No me importaban Y No lo sé Es como que Eso de que Porque al final Y esto de lo que me estoy quejando Es que al final Evangelizan a Deku Deku Este Después de este discurso Súper Este Emotivo De Ochaco Que Como dije No me gustó Vuelve a ser el Deku Este Al principio de esta saga Que acaba de terminar En el anime Que no me acuerdo Este Y No O sea Literalmente Es un receteo Al personaje Este Que Está bien Que él Acepte Que puede ser ayudado Que Necesita ayuda Básicamente Que no lo puede hacer solo Y que sus amigos Están dispuestos A morir por él Básicamente Se tira a la basura Casi O sea Literalmente Hace par de capítulos Este Yo estaba súper enojado Porque Aunque me están gustando Las cosas que están pasando Con Boku no Hero Ese desarrollo Que tenía Deku Y que era necesario Y que lo ponía En un muy buen protagonista Se fue Y no es hasta La pseudo muerte Porque esta parte Me caga La pseudo muerte De Bakugo Este Que Básicamente Este Recupera Toda esa personalidad Toda esa personalidad Todo eso Todo ese trasfondo Que Que está bien Pero por favor Desarróllame Y manténlo No lo evangelices Que es lo que me estoy quejando Si alguien no ha entendido todo esto Me estoy quejando De que han evangelizado A Deku Porque él estaba En un hoyo Y si Estoy Estoy consciente De que él tenía Que salir de ese hoyo Para poder ser feliz Para poder enfrentarse A todos Y aceptar Que no tenía Que necesitaba ayuda En especial La de sus amigos Como dije Hubiese preferido Que solo se centrasen En los que Realmente importan Y no en dos Tres Terciarios Que a nadie le importa Y que me le des Una pelea principal Y encima Destruyes el personaje De Spinner Que era De mis villanos favoritos Pero no Evangelizas a Deku De una forma Pedorra Porque Disculpeme Pero el discurso De los chicos Pedorro Ya no me voy a intentar De ser formal Y Nada bien Nada bien Lo evangelizas Puedes hacer chistes Cosa que Deidato curioso Deku ya no estaba Haciendo chistes Si su personalidad Es un poco chistosa Blablabla Pero es por su personalidad No porque estaba Haciendo un chiste O se estaba riendo Este Todo se había puesto serio Lo cual entiendo La situación Pero Y una vez Aliviadas de la situación Entiendo que vuelvas a hacer chistes Pero son chistes Burdos Literalmente chistes de tetas Literalmente chistes de tetas Entonces este No lo sé Creo que es Lo que más Me ha Me ha dado un pero En esta Última saga Que es su evangelización Y que si no fuese Por este Último Este Un último capítulo Que parece que Esa personalidad Y esa evangelización Ya No ha vuelto a pasar Y ahora Deku Está volviendo a ser Como era Al principio de la saga Del vigilante Me gusta Me gusta Y creo que Todo depende De que Si Horikoshi Quiere dejar Muerto Bakugo Lo cual Al pasar No va a pasar Bueno Eso ha sido todo Este Como conclusión Básicamente Puedo decir que Deku Me gusta como personaje Este Es un buen protagonista Pero este Horikoshi No se atrevió No se atrevió A darle Un desarrollo Un poco más Oscuro Un poco más A lo Denji O a lo Yuji De este De dos series Que ahorita La están rompiendo Si no se quedó Un tema muy Tradicional Del protagonista Bueno Y que este Siempre es la luz Este De la oscuridad Que no está mal Se puede hacer muy bien Como se hizo Con Naruto En la primera parte De Naruto Como se hace con Luffy Como se lo hizo En Catehead Maribor Por poner un ejemplo No tan conocido Pero aún así Este No está bien hecho O sea yo te entiendo Que puedes hacerlo Dejes así Pero la forma En lo que Este Y después del desarrollo Tan oscuro Que le diste Necesitaba algo Tipo Una razón Un poquito más Lógica Para que regresase A hacer Esta Esta luz En la oscuridad Y sencillamente Aunque entiendo Que Ya si es que Quieres ser conservador Y regresarlo Pero regrésalo bien Carajo No No me lo Transformes En un ser Este Bueno de Buenolandia Sinceramente Bueno Si has llegado hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que No es mucho pedir Pidete un like Que eso me ayuda Bastante Porque recién estoy Empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Bueno de Buenolandia ¡Gracias!